En esta temporada de verano, Walmart Nicaragua permanecerá con rebajas del 10 al 25% en productos seleccionados y de temporada en todas las categorías. Yo les voy a comentar que Walmart, como siempre, pensando en nuestros clientes cómo ahorrarles dinero para que vivan mejor, ha buscado una propuesta integral al momento de que nuestro cliente venga a hacer su compra y no disponga de efectivo para ello. Bueno, nosotros creamos planes de financiamiento en más de 120 artículos, los cuales con su tarjeta Walmart pueden llevarlo a plazos o a meses sin intereses. En este caso, nosotros tenemos hasta 12 meses sin intereses para que puedan llevar artículos de alto valor, tales como puede ser parrillas, línea blanca, video, audio, electrónica, muebles. Pueden llevarse su toldo, pueden llevarse las sombrías, pueden llevarse cocinas, camas, todo lo que ustedes necesiten, hieleras, pueden llevárselo hasta a 12 meses sin intereses con su tarjeta U. Walmart tiene propuestas más completas del mercado, garantizando el abasto de surtidos que sus clientes necesitan para esta temporada. También pensamos en aquellos clientes que todavía no tienen la tarjeta Walmart y con las tarjetas de crédito de Bampro pueden llevar hasta 10 meses sin intereses. También el día sábado 23 de marzo vamos a tener un 10% de ahorro en todas nuestras tiendas para todos aquellos clientes que paguen sus compras con la tarjeta Walmart. Asimismo ofrecen artículos elementales como las hieleras, vagones multiusos, sombrías playeras, productos de natación, piscinas, toldos, entre otros productos novedosos. También desde el producto de remesas tenemos una promo de verano. ¿En qué consiste esto? Durante el periodo del 10 de marzo al 10 de abril toda transacción de cobro o envío de remesas hecho en nuestras tiendas podrán participar en cuatro sorteos de un premio de un premio de un fin de semana en el Hotel de Playa Tricasa con todos los gastos pagados y tienen derecho a dos acompañantes. Estas ofertas estarán vigentes hasta el 2 de abril en las 102 tiendas del país. Estas ofertas estarán vigentes hasta el 1 de abril.